Música Originario de Culiacán, Sinaloa, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1967, cuenta con una especialidad en cirugía de tórax en el Hospital General de México en 1971 y realizó su especialización en neumología en la UNAM en 1972. Obtuvo la maestría en ciencias médicas por la propia UNAM en 1980. Ha sido director de la Facultad de Medicina de la UNAM en dos periodos, que comprende de 1983 a 1991, donde también fue profesor y director de posgrado. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de asesores del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1991 a 1993, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética del Consejo de Salubridad General en 1992 y secretario ejecutivo de la misma en 2002. Miembro de la Academia Nacional de Medicina desde 1983 y actualmente es coordinador de la Cátedra UNESCO Bioética y Medicina Clínica. Director médico de la Clínica Londres de 1993 a 1994 y director general de 1994 a 1999. Director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el periodo de 2003 a 2008. Durante su gestión se crearon las nuevas unidades de urgencias y consulta externa y una nueva unidad de neumología pediátrica. Se inauguró la Escuela de Enfermería Aurelia Saldierna del INER y la Escuela para Técnico Superior Universitario en Inhaloterapia, avalada por la UNAM. Durante su gestión se añadió el nombre del Dr. Ismael Cosío Villegas a nuestro instituto.